En el ámbito en el que crecí, sí, igual mi casa era distinta a la casa de mi abuela, por ejemplo, pero eran más matriarcales que patriarcales. Sí, no fue un tema nunca, nunca percibí nada que diga por qué esto pasa así. Porque mi mamá siempre trabajó, mi abuela era maestra y trabajaba y mi abuelo era viajante, entonces muchas veces los cuentos era que él no estaba y ella hacía muchas cosas de las que hay que hacer en una casa, no era él volvía y ella lo esperaba con... No, eso no era así. Sí, cocino a todos, eso también. Mi papá cocina, mi mamá cocinaba, mi abuela cocinaba. Porque quizá las diferencias las empezás a ver después, cuando salís del ámbito de lo seguro de tu casa, como las diferencias con la comida también, que me pasó que yo creía que toda la comida era rica, hasta que empecé a ir a comer a la casa de compañeros de colegio, me di cuenta que no toda la comida era rica. Creo que lo que me dieron es que podés hacer cualquier cosa, lo que quieras hacer, lo podés hacer. Yo quería faltar al colegio y me quedaba... Me rateaba del colegio y me iba a mi casa. Entonces eso ya te da una pauta de que mi casa era un lugar para donde vos podías expresarte y decir, no hacer grandes cagadas básicamente, que era lo único que no había que hacer. No desaparecer y no llamar, no sé qué. Y era como más de cuidado que de control. Lo cual hizo que me aprenda a manejar en el mundo sola también, viajar sola, animarme a viajar sola, moverme sola, a saber hacerte invisible, que es una buena técnica cuando viajas. Saber qué es lo que está llamando la atención, poder darte cuenta cuál es el entorno y qué es lo que llama la atención. Pero esas cosas las ves solamente desde sentirte libre y decir, bueno, tengo que elegir esto porque esto es lo que más me conviene en este momento. Creo eso, poder leer el entorno. Como que la libertad te da más herramientas para leer el entorno y saber dónde estás parado. Creo que eso fue algo que me sirvió de haber tenido como una familia bastante libre. Lamentablemente, en algunos casos, la clase social y el entorno tienen mucho que ver en cómo se ve, pero porque la presión es distinta. Lo malo está en todos lados también, pero en otra escala. Entonces veo que no es lo mismo ser una chica bien acomodada que una chica pobre. Y eso es la primera diferencia que creo que las reglas hay que hacerlas para cuidar eso. Después, en el entorno de trabajo, veo que las mesas de decisión, sí, las mujeres tienen trabajos buenos y todo, pero en las mesas de decisión, la mayoría todavía son hombres. Entonces, eso es lo que veo. Y que la opinión no se toma de la misma manera. Un hombre puede entrar a una reunión de una manera informal y ser informal y que se lo tome en serio y una mujer tiene que parecer profesional para que le den bola. Y eso me saca, porque yo soy naturalmente informal y muchas veces me pasó que digo, che, habría que hacer esto, porque por esto y por esto y por esto, capaz con zapatillas sentada en una silla contándole. Contándole, yo veo esto, la empresa me parece que esto es lo que hay que hacer, me parece, no, esto es lo que hay que hacer. Y que saber que no te dieron bola y después hacen un estudio de no sé cuánto mire de dólares para decir, ah, al final, digo, ah, viste. Es más, tengo un anillo que dice, te lo dije, que lo llevo a reuniones solo para hacer esto y que me lo venlean. Y el otro día hablaba, vamos dando una charla, el día de la mujer, en el hospital de clínicas a toda la gente que trabaja en la planta que no es médica. O sea, a todos los trabajadores de mujeres que iban a ir a la marcha después, entonces armamos una charla para ellas. Bueno, y qué cosas les podía decir, era, bueno, qué herramientas había tenido, putear había sido una herramienta que me había servido, que no me copaba, pero ya me había quedado así, quedé boca sucia, pero porque en una cocina no me daban bola. ¿Puedes limpiar la heladera? Sí. Encima era mucho más chica. Sí, sí. Ibas y estaba igual. ¿Puedes limpiar la heladera? No. Gordo la re puta madre. Sí, sí. Ah, ok, sos hijo del rigor, gordo, mueve el culo. Y así te dan bola. Entonces te obligan a ponerte en una situación más masculina y putear como un hombre también, ¿no? Porque una puede putear como una mujer. Pero ponerte en esa situación. Y otra que quizá ahora me molesta más, que era que a veces te tenés que hacer la boluda. Y me molesta antes, me pareció una herramienta práctica para ir a tipo, bueno, quiero que esto salga. Me hago la boluda, le siembro la semilla, crea que se les ocurrió a ellos, listo. Sé que esto se haga de una vez. Y ahora me molesta más. Tengo menos paciencia para hacerme la boluda. Me pasa a veces que voy a, no sé, una reunión con unos medio heavys, tipo players así medio heavys. Y yo sé que muchas veces si me hago la boluda y los dejo hablar y no sé qué, los puedo leer y ver quién es cada uno. Y otras veces tenés que ir y dominar la reunión. Pero cuando vas y dominás la reunión, sabés que lo primero que vas a generar es rechazo. Es como, esta, esta debe ser una loca. Uy, ahora soy una loca. Ahora que me sacaste de quicio. Antes podría haber sido tu mejor amiga para llevar este proyecto adelante. Pero nada, eso pasa. Que no se toma, no se mide con la misma vara cuando alguien encara con fuerza. O tenacidad. Algo. El hombre es tenaz y vos sos una loca. Globalmente la mujer no está pasando por un buen momento, sobre todo a escala y en no, en las zonas de no privilegio, sobre todo. Donde los derechos de la mujer no están siendo respetados en un montón de cosas. Los derechos escritos y también hay un no valor por la vida y hay un descargo violento evidente contra la mujer. Que creo que todos tenemos que frenar y ver qué podemos hacer, por qué y de dónde sale y hacer lo mínimo indispensable, todos y cada uno. Desde el discurso, desde las cosas que a veces la gente no se da cuenta, entonces cuando, yo a veces trato de, cuando alguien dice un chiste y te das cuenta de lo que estás diciendo y no va, te freno. Cuando me doy cuenta que, y capaz te digo dale, no. Como, o no me río. También, me pasó la otra vez, estábamos en un coso, sí, una, es un chiste que, en vez de decir whisky, dice clitoris. Digo, no es gracioso, eran señoras que trabajan en un lugar, no es gracioso. Entonces yo, no me reí, evidentemente, no me reí, no se rió nadie y quedaste vos solo en evidencia en esa situación. Es mi amigo, lo quiero. Y está todo bien. Y otras veces te das cuenta que la gente no se da cuenta. Cuando dicen algo y no se da cuenta. Otra vez entra un dueño de un restaurante y me dice, bueno, acá tenemos a nuestro panadero, me va contando, ¿no? Entonces, acá tenemos a nuestro, este es nuestro bachero que trabaja hace no sé cuánto tiempo. Y acá está nuestro parrillero, no sé qué. Y llegan unas cosas y acá están las chicas. Una de las chicas era la segunda de cocina. La otra era la jefa de pastelería. Y chicas, a una le puede haber parecido gracioso que le digan chica porque tenía 55 años y le hace tipo, ok que me digas chica, pero que tienen 25, 30 años. No quiere que le digan chicas al lado de uno, que no son las chicas. Entonces, lo freno y como yo sé que él no se dio cuenta, porque es un señor grande, le digo, ¿quiénes son las chicas? Le digo, chicas no, José, le digo, chicas no, decime quiénes hacen. Y como me presentaste a ellos, a los nenes, presentame a las chicas, le digo. Y ahí te das cuenta que no se dan cuenta. Entonces, cuando no se dan cuenta, de una manera amable, marcar. Entonces, no dejarlo pasar y juntar la bronca a decir, ese es un misógino. Pero, muchas veces no se dan cuenta. Tener, yo creo que haber tenido a mi hija más grande, la tuve a los 38, nació cuando yo tenía 38, me puso en otro lugar de poder elegir más cosas. Tuve más capacidad de elección. Capaz, no cuántos hijos voy a tener, porque ya tipo, el biológico te corre. Pero, pero sí de cómo, sí de cómo. Sí de decir, bueno, voy a amamantar tanto tiempo, no voy a tener niñera, la voy a llevar a todos lados. Y el que no le gusta que se la fume, porque ya estaba en una posición donde puedo elegir ciertas cosas. Pero es algo que pude elegir. Pude elegir llegarme a trabajar, pude elegir darle la teta a todo lo que se la di, pude elegir. Y obviamente uno tiene que saber valorar la capacidad de elección que tenés con respecto a ciertas cosas. Las chicas que trabajan conmigo es, por ejemplo, Carolina, que trabaja conmigo hace bastantes años. Tenía un nene, cuando yo la conocí, empecé a trabajar, tenía un nene de 6. En un momento estaba con Lupe y le dije, trabajá, se hace administración, trabajá desde tu casa. Pero durante dos años trabajó desde su casa. Yo trato de que los que trabajan conmigo trabajen porque hacen cosas y no por horarios. Y lo mismo para los varones. Lo que hablábamos antes de lo que deberíamos, no deberíamos, pero creo que en un punto todas sentimos eso. Lo de no hacerte tanto la boluda y ser más copadas con la otra. Todas somos un poco malas a veces. Un poco. Y a veces no es necesario. Desde una cosa, desde... Eso, pero las... cualquier cosa. El constante repetir de... Es de hombres. No se puede. Las mujeres entre ellas son malas y no sé qué. No es así. No es así. Hay pelotudos en todos lados. Hay pelotudas y hay pelotudos. Igualito. Y los hombres son igual de jodidos porque se cerruchan al piso pero en silencio. Y las mujeres también hacen lo mismo. Pero hablando. ¿Qué hablamos? Me dijeron algo muy copado el otro día. Que es que cuando las tribus se cruzaban y eran... Antes de hacerse sedentarios. O sea, sentados sedentarios. Los conocimientos de sobrevivencia. Por ejemplo. Si tenés esta lastimadura, frotate esto. Esta planta te doy. Cuando veas este el fruto. Este mismo fruto. Pero cuando está maduro. Para cuando te duele el pecho. Y no sé qué. Lo hacían las mujeres en muy poco tiempo. Y eran las mujeres un poco más grandes. No eran las más chicas. Las mujeres más grandes que ya habían aprendido todas las cosas que les habían pasado. Las otras. Mientras los otros iban y se los comían los bichos que iban a cazar. O el frío. O lo que cazos les pase. Las mujeres compartían conocimiento. Y por eso es el... Es para compartir conocimiento. Por eso nos recomendamos cosas todo el tiempo. No tenés que probar tal cosa y esto. Y para el otro y para el pelo y para el otro. Y es eso. Y es así que sobrevivimos, gente. Porque nosotros compartimos conocimiento. Y que los hombres se lo tienden a guardar. Y las mujeres lo tienden a compartir. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.